Cuando se quiera maestro, de Agustino a Bairrofino. ¡Vallito! ¡Carlo para la gente hebrea! ¡Esto es nuevo! ¡Sí! ¡Randy! Olvídate de tu novio. ¡Yo! ¡Yo! Que conmigo mami tu marita se ve. Por eso eres todo. De todas las maldades que no me hizo eso. Y voy a ponerte. En todas las posiciones. Y voy a meterte. A la hora de la exigión. ¡A tu y yo! Se ganó el exigión todo el día. ¡A tu y yo! Hacen los pelos que no te has hacido. ¡A tu y yo! Por eso, uno, dos, tres. ¡Venérosa, tíquera! ¡Uu! Ella me llama pa' que le dé. El disco mandale que usted se dice nada Quiere una y otra vez Y me grita palabras en inglés Me doy con toda la actitud Yo le hago lo que no le haces tú En la cama me vuelvo un revolú Cuando le amaba la luz Ven en el inciso todo el día Haciéndote lo que no te hacía Haciéndote lo que no te hacía Uno, dos, tres Pupo, pupo Pupo, pupo, pupo Pupo, 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 pupo Me gusta la balea, le gusta el morir Pupo, pupo, pupo Por eso Pupo, pupo, pupo Y te digo y otra vez Una dos, dos, tres Porque Dios se lo dio Si nos damos el mojo Pupo, pupo Por eso Pupo, pupo, pupo Pupo, pupo Y tú no la dónde Pupo, 198 Y yo no le doy bien Pupo, pupo, pupo Menealo, menealo Si, si Si, si Hey, oh Uh Si, si, si Seguro Si, si, si Seguro Seguro Uno, dos Un, dos, tres Seguro 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 Ay Chemos viñico nosotros, a, chemos viñico la compañía, chemos viñico, a, caminando con el corillo, Mr. Swing